Ya, sí, dime. Gracias. Ay, perdón, discúlpame. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Discúlpeme, perdón. Este, me llamo Rodolfo Bello, soy profesor. ¿Se permiten los celulares en tu clase? ¿No se permiten? ¿Tú qué haces en clase con los celulares? ¿Los tomas al principio y los dejas en el escritorio? Ese es un reto bien interesante en el nuevo siglo. Esto, que hace 10 años no existía como hoy, es ahora parte de todos nosotros en nuestra vida. Lo usamos todos los días, jugamos con él. No sé si nos comunicamos, pero al menos nos conectamos. Y esto está afectando a todo el mundo. Está afectando a los estudiantes, está afectando nuestro trabajo, está afectando las escuelas. Hay escuelas que lo permiten, hay escuelas que lo utilizan, hay escuelas inclusive que hacen retos con el celular. Hay escuelas que lo prohíben. ¿Tú qué opinas de usar o no el celular? Y el celular es solamente un ejemplo. Las nuevas tecnologías ya llegaron. El internet, la digitalización, la cantidad de cambios que hay en el mundo están como vorágine abrazando a los jóvenes, a los niños. Tenemos que hacer algo con esto. Yo te invito a que escuches nuestra próxima conferencia, que es Liderazgo Positivo ante el Cambio, ante los cambios que trae el siglo XXI. Este es un ejemplo nada más. ¡Nos vemos! Liderazgo Positivo Liderazgo Positivo Liderazgo Positivo